Bueno, tenemos a alguien más, a ver quién tenemos. ¿Tender? Es un tender esto. ¡Ah! No, es el marido de mi amiga. No, eso no, recontra no. Esto es límia, lo que te decía antes. Lealtad ante todo. Código, muy bien. Si Violeta Orkivereda da la máxima de la amiga leal, no se lo mira. No se lo mira. Es una provocación de la producción insólita. Sí, una provocación. No estuvieron atentos. Bueno, también es un galán. Igual como versión así de chongo, sí, ahí reaprobado. Pero Esteban, no lo puedo ni mirar, ni dejar. Es un hermano para mí. Es un hermano. Amén.